Estuvimos aquí en la ciudad de Gansedo con nuestros candidatos, candidato a intendente Horacio Núñez, nuestro ex candidato a intendente también Homero y también con los candidatos a concejales, trabajando en pos de seguir desarrollando nuestra propuesta política de cambio en toda la provincia. Nosotros apostamos hasta que este 17 de septiembre los chaqueños tengan la oportunidad de construir el cambio que necesita la provincia del Chaco. La verdad que hay muchísimas problemáticas y necesidades en el interior, pero la falta de empleo y sobre todo la prepotencia en el caso de muchos intendentes con el que se maneja el recurso público es algo muy grave y triste. Así que bueno, aspirando a que el 17 de septiembre los vecinos del Chaco nos den la oportunidad de construir el cambio. El Frente Ser es un frente nuevo, independiente, que me lleva a mí como candidato a gobernador, a Vivian Polini como candidata a vicegobernadora, a Horacio Núñez aquí como candidato a intendente en Gansedo y creemos que somos la fuerza política que el 17 de septiembre va a tener la oportunidad, si Dios quiere, de empezar el camino hacia la gobernación del Chaco. Le pedimos a todos los chaqueños que nos den la oportunidad, hemos recorrido toda la provincia, lo vamos a seguir haciendo y también lo vamos a hacer cuando seamos gobierno, si Dios quiere, recorriendo el Chaco, escuchando a la gente, escuchando sus problemas. Son muchas las cuestiones que aquejan a esta comunidad y por eso estamos convencidos de que el 17 de septiembre vamos a tener el apoyo de Gansedo para el Frente Ser y para empezar a construir la alternancia y el cambio que necesita esta provincia. Reunidos con militantes y simpatizantes y gente que nos acompaña, digamos, esta alternativa a hacer acá en la Casa del Partido Justicialista y con la propuesta, bueno, acompañando a Horacio Núñez y también a Romina, a Flavia, a las chicas que están aquí acompañándolo siempre junto a un gran equipo de jóvenes que está en este desafío de ser una nueva alternativa como lo estamos planteando nosotros a nivel de la provincia, pero en este caso en la localidad de Gansedo, entendiendo que, bueno, hay una nueva forma que estamos planteando esta cercanía con la gente, estamos planteando la posibilidad de construir de manera conjunta e invitando a todos los vecinos y vecinas a que se sumen, a que sean parte de este proceso, que sean parte de esta nueva alternativa. La primera vez que viene un candidato a visitarnos en el partido y que tenga contacto directo con la gente del interior, eso es buenísimo, nunca se había dado y nada, más que nada queríamos que la gente se acerque a Gustavo, a Gustavo porque nosotros caminamos siempre, nuestro candidato a intendente siempre estuvo cerca de la gente, su casa y él funcionaron como una pseudo municipalidad, como siempre digo, y ahora solamente estamos contentos recibiéndolo a Gustavo. Hemos recibido ahí en su campaña a nuestro candidato a gobernador y candidata a vicegobernador, Gustavo Martínez Vivian Polini. Hemos ido a visitar una fábrica de alimentos balanceados, con la cual nuestro candidato ha vuelto muy contento, muy complacido de estar ahí, una fuente de trabajo más que se ha sumado acá a la localidad. Y bueno, compartir acá con los militantes, con la gente que está apoyando a esta línea, a este espacio político y que también, valga la redundancia, se han ido muy complacidos de estar con su presencia.